Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación, con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti. Balearia. Para este martes 24 de mayo se esperan en Melilla cielos poco nubosos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas sufrirán ligeros cambios con mínimas de 21 grados y máximas de 25. Los vientos soplarán de poniente aumentando a fuertes, con rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde.